Inauguran el parque temático del Curita Brochero Inauguran el parque temático Brochero Santo Inspirado en la vida y obra del Curita Cordobés El parque temático Brochero Santo Es un espacio inspirado en la vida y obra Es un parque que tiene todas las atracciones Vinculadas con la vida y obra del Curita Amamos al Curita Brochero acá Para los cordobeses es muy importante Con esta costita, pero es muy importante el Curita Brochero ¿De quién se podría hacer el parque temático? ¿De qué figura? ¿O cómo sería el parque temático de ustedes? Imagino el parque temático tuyo, Cati Con un Splash Mountain, pero de vino Ay, qué lindo Una montaña rusa, viste, que te moja el vino Claro Champán Qué lindo Está bueno Champán O una Cati gigante que entres por la boca Claro Claro, que podés explorar todo el cuerpo Salma mamá Y salís por atrás No, después como que te cagas Claro Salís por ahí Lo que pasa es que en el culo te quedas matis Entra por la boca Por la boca Y sale por un tobogán con el juguito de ito Venir de whisky Dale verde, viste Con espinaca, sal Con espinaca, un poquito de apio Claro Un poquito de apio Un juego de Abigail tiene que haber también Claro ¿Qué? El juego de Abigail tiene que estar también La montaña rusa de Abigail Claro, Concheíto, Carlos Alteneo La Abimontime Concheíto Te encontrás Concheíto en un modelo intestino Es en un momento la Katy Fulopi Es un teatro revista Sí, claro Sí, sí Va a estar tu colección de concheros Claro ¿Ya lo trajiste? Ah, un día traje mi concheros Es verdad Sí, que me lo regaló Mori Pero también tiene que haber una parte de fitness, viste Sí Ah, también Alguna parte con arena tiene que haber también Ya me cansa igual Pensando en fitness con Katy Hay que hacer No, yo te digo que ya llegué a la garganta Y ya me quiero volver ¿Y el tuyo cómo sería? Mucha birra Claro Echado Montaña Todos echados En colzonetas Puffs y almohadones No hay actividad No, y además te podés quedar el tiempo El parque temático de Maju Está cerrado Los juegos cerrados Hay un tipo disfrazado de Mique Pero está tirado tomando birra Pero además te podés quedar el tiempo Que quieras Y yo ni te cago nada, eh O sea, salís solo cuando vos quieras No es que me tenés que esperar a mí Que yo te saque Ah, pero también vamos a entrar adentro tuyo Claro También, bueno, si quieren entrar, entren Pero no hagan ruido No Está el chinito cagado, pero de grande Es malabar No toquen timbre, nada Entren, entren Bueno, el parque temático de Curita Brochero Tiene casi dos hectáreas de extensión Sí Representa la figura de un denario recostado Sobre el suelo del lugar Sí Con una cruz formada por los senderos principales de adoquines Claro Tiene una extensión de 100 metros Y en su centro se encuentra un inmenso pilar con la imagen de cura Está el curita, acá está, mirá, con la campana ¿Pero cómo se llama? ¿Brochero Landia o algo? Brochero Landia No está como Y salida Igual vieron siempre que estas cosas no tienen muy, no son Hay algo que le falta Sí, no sé, una vueltita ¿Viste como Tierra Santa? Tierra Santa, sí No sé cómo le fue a Tierra Santa, fíjate No, yo creo que le había ido muy bien en su momento Sí, Tierra Santa estaba divertida Sí, aparte iba a muchos colegios Pero cuando inauguraron una cosa y después empezaste a ir con el tiempo Y estaban como desteñidos los burros, ¿viste? Sí, claro El tema es que Como que le faltaba mantenimiento Sí Claro, eso es lo que tiene el parque de diversiones Sí Para que Raji tiene un No, no, porque como dije, faltaba mantenimiento y llegué el justo Quise aclarar la garganta porque en la próxima se venía claro Faltá de qué decís Lo que pasa es que ¿Cuándo lo vas a ver? Porque cuando hace calor te morís Te morís Mucho No llegás a Jesucristo, no llegás No llegás Del calor que hace Yo fui una vez en enero Yo banco muchos chicos a la gente que trabaja ahí Y sí Adentro un muñeco más todavía Sí, pero aquí está disfrazado de Sí No sé, de Judas O de Sí, sí, claro O de María Magdalena Esas son actores Pero no es el viejo Cuando es el viejo cruz Sí, también Sí Que caras Ser Jesús por lo menos con taparrabo Qué cruz laburar ahí Ahí no tenés una fucking sombra Qué cruz Te digo que siendo oveja es donde más ganás casi Porque con todas las cosas que va llevando Creo que se quiere echar ella Siempre Siempre apuntando En invierno se pelean por ser oveja Claro Claro Viste que las ovejas están como con las patitas Para los portados así Echadita No hace mucho Bueno, en el cura brochero hay muchas ovejas Yo podría trabajar tranquilamente ahí La niña oveja Y hay una campana Que no sé por qué Qué significará la campana Siempre una campana Siempre queda bien Este parque del cura brochero Es ¿Pertiene actividades? No, se verá en el parque para qué No, pero Es una plaza Es legítima la pregunta No, porque debe ser un parque Puede ser un parque para pasear solamente Para caminar Como una plaza Bueno Claro, como si fuera una plaza Pero bueno Sí, pero además tiene varios lugares Que podés ir visitando Con cosas de él En algún concesionario Habló el gobernador y dijo Que para él le generaba mucha emoción Estar el día de inauguración Que fue ayer Sí En ese lugar Claro, es muy importante Para los cordobeses y para el mundo Es tipo un museo Claro Hay muchas tatuas en realidad Está considerado un santo ya Claro El curita brochero Te amamos curita ¿Tiene oración? Claro A ver, espera Ya te digo ¿Tiene animales? Chico, vos ya no te maiquen ustedes Que tienen otra cosa Sí, porque la verdad Están pidiendo cosas en cura ¿Qué querés? ¿Qué cosa insaciable? ¿Están pidiendo animales en curita? ¿Y qué tiene? ¿Montaña rusa querés? No, es un cura No es Walt Disney Pasa que te dicen parque temático Y vos pensás como mínimo una Castillo No, una montaña rusa hay Claro, pero no Acá está la oración La tenés ahí Son 45 personajes que acompañan las escenas Que representan Se ve que hay 15 animales No sé para qué Hay siempre un burro, un caballo, un camello Ovejas hay siempre, ¿viste? Sí A ver, Nacho Oración para pedir gracias al santo cura brochero Casimo la guilla Señor, de quien procede todo don perfecto Tú dispusiste que San José Gabriel del Rosario Fuese pastor y guía de una porción de tu iglesia Y lo esclareciste por su celo misionero Su predicación evangélica Y una vida pobre y entregada Te suplicamos que por su intercesión Alcancemos la gracia que humildemente te pedimos Pedir gracia Por Jesucristo nuestro Señor Amén 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 Amén